señores continuamos Miosotis Grullón es nuestra cuenta recuerden suscribirse usted entra a Youtube le coloca Miosotis Grullón se suscribe, le da la campanita de notificaciones y se conecta inmediatamente con nosotros multiplíquenlo, pásenlo por todas partes eso es gratuito, no tienen que pagarle un solo peso yo tengo que referirme en esta parte del programa y me va a servir para aclarar muchas cosas que yo estoy mirando de las informaciones que han estado saliendo con relación al estudiante en San Pedro de Macorís que le cercenaron la mano izquierda y que después lo llevaron a un centro y que, bueno, va evolucionando de manera favorable en cuanto a cómo va su mano y cómo ha respondido todo el tratamiento esperemos después porque todo eso no se puede decir a corto plazo hay que cantar victoria eso después entra en un proceso hay que, los ejercicios fisioterapia un sinnúmero de cosas que implica todo eso eso es un proceso un poquito larguito ustedes pueden creer que uno ha visto muchas informaciones respecto a eso y que, ay, que mira que fue por tal cosa ah, que mira que fueron donde van y le preguntan a la madre y tú la ves como que no quieren ni siquiera referirse como claramente al tema y hablarle a la prensa y a los periodistas no, nada de eso sino todo como de manera tímida como si San Pedro de Macorís estuviera en un lugar tan lejos y tan, bueno que no habría forma ni manera de que nadie se enterara pues toca la casualidad que ese joven que salía en ese momento de esa escuela y el otro joven Manguito Juan Manuel Sedano alias Manguito que ustedes vieron que el video pasó por todas partes y todo el mundo hasta a mí todos conmovidos porque la madre le decía que dolor tan grande tengo por dejarte aquí mi hijo y uno hasta podría pensar que que Juan Manuel Sedano alias Manguito era un niñito de teta pues ninguno de los dos son niños de teta ninguno ninguno de los dos porque tanto Juan Manuel Sedano como la situación que envuelve al joven que le cercenaron la mano forman parte de bandas en San Pedro de Macorís la del Manguito se hace llamar como la banda de los buenos y supuestamente la del menor envuelto en esta situación con su mano izquierda de la banda de lo malo toda la familia de ambos sabe muy bien y tiene muy claro quienes son los niños por ponerle así de que niños pero son muchachos que saben muy bien lo que están haciendo y tienen un amplio historial un amplio historial tienen hasta el punto que los juegos de ellos no es por punto de droga no los juegos de ellos no es por punto de droga sino como yo yo peleo contigo yo te mando a hacer tal cosa nos matamos si nos encontramos por ahí nos matamos la vida para ellos no tiene ningún sentido la vida para ellos no tiene ningún sentido eso es yo me la bufeo y yo te hago eso por eso él coge para la escuela para cortarle la mano porque ellos no tienen para ellos la vida no tiene ningún sentido porque en el cerebro ellos tienen jugando ahí dentro cacaíto de todo lo que nos sirve y de lo que hace daño ellos tienen ese cerebro compuesto ahí no hay nada que buscar en los cerebros de esos jóvenes pertenecientes a esas bandas ahí no hay nada que buscar lo de ellos no hay que hay un punto de droga y estamos no 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 si no es ay vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro llegan hasta tal punto que ellos mismos se graban ellos mismos se graban y un día hicieron una videollamada entre ellos mismos y estaban en la videollamada comunicándose comunicándose y el truco era escuchen esto una película de terror ellos le iban a mandar a dar un plomazo a uno entonces se les ocurrió la idea de que vamos a hacer una videollamada con fulano para entretenerlo para que él se entretenga normal hablando con nosotros el otro estaba en su casa perteneciente a la banda contraria y entonces ellos iban a mandar a uno del grupo a darle un plomazo un plomazo es a dispararle para matarlo oye que juegos entre estos muchachos y nada están en su videollamada ahí el video está por ahí en su videollamada entretenido ahí hablando disparate y plepla entreteniendo al otro al que le iban a dar el tiro y entonces el otro fue por la ventana le dio el plomazo y en el video sale cuando él se queda tirado y ellos empiezan a reírse a gozar y viste wow ahí está te salió lo tuyo y el otro se ve en la videollamada tirado en el piso esos son los juegos de eso que ustedes vieron esa madre botada que es lamentable y yo lo lamento como madre óganme pero no diga que usted lamenta dejarlo ahí porque ahí es que tiene que estar Juan Manuel Sedano alias Manguito con las autoridades no usted no tiene que ponerse a gritar ni a dar grito porque el problema de Manguito que ustedes todos lo saben en San Pedro de Macorís no tuvo lo que le llamamos formación en el hogar porque ese muchacho es muy joven y las edades de los que componen esa banda les digo de cual es entre 15 y 18 años donde están los papás ah entonces yo me voy a fajar a dar grito afectar una sociedad con esos monstruos porque son monstruos y después me voy a poner a dar grito ay porque lamento dejarte aquí no ahí es que él tiene que estar y debió estar ahí hace mucho tiempo mucho tiempo qué pena qué pena qué lástima wow qué lástima a mí como 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 madre se me salieron las lágrimas sí pero por esa debilidad él hacía lo que le daba la gana por esa debilidad los papás no muestran esas debilidades no la muestran la responsabilidad de los papás es formar formar al individuo formarlo desde pequeño desde que ese niño tiene uso de razón usted tiene que comenzar a educar a ese infante desde que tiene uso de razón a educarlo con lo que se puede lo que no se puede no le pongas la mano a esto no eso no se puede no entre los deditos aquí que te hace daño estar vigilantes vigilantes de manera permanente pero esos no estaban en eso eso ni es asunto de bandas ni era ninguna noviecita de por medio no era eso es el descalabro en la familia el descalabro que hay donde el muchacho hace lo que le dé la gana sin ningún tipo de control y muchos papás complaciendo peticiones muchos papás complaciendo peticiones de los muchachos y a los muchachos no se le complacen peticiones eso no se puede porque yo vi a esa madre así llorando me se me partió el corazón pero no porque ellos todos ahí y en la zona saben quien es Juan Manuel Sedano alias Manguito y saben también quien es el otro joven que por una cosita así pierde su mano izquierda forman parte de bandas en San Pedro de Macorís esa es la verdad y lo saben todos todos los que conforman esas bandas ahí en San Pedro que usted cree que los papás no lo saben que todos los vecinos no lo saben así es que ellos se manejan porque el que ve el video de la video llamada óyeme hay que tener mucha maldad como ser humano para tú entretener a alguien en lo que el otro llega para darle un tiro para verlo solamente que caiga y como ellos se pusieron esos jóvenes a celebrar en la video llamada ni siquiera se inmutaron cuando el otro cayó ay viste eso era lo que decían y repetían viste ay mira que bueno que doloroso eso eso es algo que a cualquiera le pone los pelos de punta una situación muy difícil todo esto se ha estado manejando con un nivel como de de querer como decir ay mira que si yo que esto como como de yo siento hasta de tapar y como si san pedro tuviera tan lejos que no permitiera que como es allí mismo se le diga la verdad a esta sociedad cuando ese jovencito se recupere un poco el que le cercenaron la mano izquierda que gracias a Dios está en proceso de recuperación él va a ir para allá para la zona y las bandas están ahí como se salieron de control esos muchachos de su casa eso es sumamente interesante esto como se salieron de control la madre que lloraba no se enteraba de los casos porque hay un historial amplio de Juan Manuel Sedano Manguito que es su hijo y ella no se enteraba ahí en San Pedro claro que ella lo sabe claro todos los padres de esas dos bandas saben en qué andan los muchachos y lo que están haciendo porque escuchan los casos cuando él cogió para allá a hacer cenarles a mano era después para que el otro anduviera sin su mano para ellos gozarse ese hecho oye esto viste lo que te hicimos y cuando nos dé la gana te cortamos la otra y te dejamos sin la dos manos y que eso lo estén haciendo muchachos de entre 15 y 18 y que toda la zozobra que hay en toda la república dominicana es producto de todas esas bandas en toda la república dominicana en toda la república dominicana todo lo que se escucha referente a la delincuencia es producto de todos esos muchachos entre 15 y 18 años que los papás los soltaron y andan que agrediendo a la sociedad y los principales responsables es el papá y la mamá porque un menor no se gobierna yo le puedo creer más a una persona que me hable de un joven que ya tenga mayoría de edad y que me diga a mí yo no lo puedo controlar porque él es mayor de edad yo se lo puedo creer pero se lo puedo creer si ese mayor de edad no vive en su casa pero si ese mayor de edad está en su casa usted como papá es un bandido porque yo siempre he dicho que nadie que viva bajo el mismo techo que yo puede hacer lo que le dé la gana y si yo soy mujer y tengo ese pensar ¿por qué las familias dominicanas dicen ay ese muchacho yo no lo puedo controlar y lo más grande del caso es cuando el muchacho se entera de eso que usted está diciendo ay ahí es que ahí es que se complica la situación cuando el muchacho se entera de que ay tú oye lo que dice papi porque no tienen nada en la cabeza recuérdense que lo que yo le acabo de decir de lo de las bandas en San Pedro esos muchachos no tienen ningún cacaíto hoy di que el cerebro di que no 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 el cerebro de ellos es dos o tres pajaritos ahí brincando uno con otro eso no tienen nada en esa cabeza unos muchachos que no tienen nada en la cabeza que tú crees que dicen entre ellos ay mi papá estaba diciendo di que ese muchacho se nos ha salido de control yo no lo puedo controlar ya tú sabes una cabeza llena de cacaíto cuando yo escucho un papá diciéndome di que ay este muchacho yo no lo puedo controlar de verdad que yo se me pone los pelos de punta porque usted no puede controlar a alguien primero que sea mayor de edad y segundo si vive fuera de su casa usted no puede ir a una casa de otra persona a poner orden pero en su casa usted si puede poner orden entonces como un niño de entre 15 y 18 comienza y tiene un amplio historial delictivo y yo lo voy a decir ay mi niño ay mi cosa bella ay que dolor dejarte aquí no yo lo llevo y le digo yo te traje para entregarte donde tú tienes que estar porque yo eso no te lo enseñé eso era lo que tenía que quedar grabado en ese video yo no te enseñé a eso porque yo vivo trabajando esa madre debió decirle eso era no hay cuánto me duele dejarte aquí no a usted le tiene que doler es el amplio historial que él tiene en San Pedro matando gente y atracando gente y haciendo fechorías allá eso es lo que tiene que dolerle a lo que él le afecta a los terceros que no tienen la culpa de esa falta de control que usted tiene en su hogar porque el vecino no puede ver si afectado por lo que usted haga en su casa no 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 vecina ponga control ahí por favor usted me está afectando a mí porque la vida es así uno puede hacer cosas para afectar a otros tú puedes hacer cosas para afectarte tú mismo pero tú no puedes darte el lujo de hacer cosas para afectar a otros quién eres tú pregunto yo ¿quién eres tú? entonces aquí los papás como que no han entendido lo que tienen que hacer y esto no es cuestión esto no es cuestión de que hay que mira que la delincuencia no 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 agréguenle a este tema la falta de controles en los padres tienen que agregarle a eso la falta de controles en los padres porque si usted no le agrega a eso entonces no estamos para nada dije ¿cómo vamos a estar? dije ay de esto que lo otro dije buscándole pañito tibio y cosita lo que a usted le toca hacer en su casa nadie tiene que ir a opinar ninguna autoridad primero porque una autoridad no le pide a usted traer ese niño al mundo no se lo pide usted lo trae a usted bajo su responsabilidad bajo ese nivel de responsabilidad entonces usted tiene que actuar usted tiene que actuar en consecuencia pero si usted no lo hace nadie es responsable nadie la responsabilidad suya es inmediatamente ese niño está para ir a la escuela usted tiene que vigilar que ese niño vaya a la escuela prepararlo todos los días llevarlo a su lugar de 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 su centro educativo donde le corresponde recogerlo a la hora que tiene que recogerlo donde entra la parte de la autoridad la vigilancia que tienen que tener los centros que debe tener vigilancia para que haya controles en los alrededores de los centros escolares y dentro del centro los muchachos tienen que tener una revisión de las mochilas que entran a los centros escolares porque ya tú te imaginas esas bandas compuestas por estos muchachos que muchos de ellos van a la escuela porque el que le trataron de cercenar la mano ya tú sabes lo que pasó ahí él estaba en la escuela saliendo pero él no era tampoco ningún niñito de teta y entonces ahí todo el mundo sabe ah lo que hizo fulano y la chercha y esto y los papás no ven eso claro que los papás ven todo pero se hacen de la vista gorda entonces por eso tenemos ese amplio panorama del aumento de la delincuencia oh y qué autoridad controla eso qué autoridad tú le puedes decir ay la delincuencia la policía no puede con los delincuentes oh y no sería mejor el titular de un periódico de circulación nacional decir hay toda esta delincuencia y dónde están los papás y las mamás de todos estos delincuentes que están en las calles no es más bonito ponerlo y no poner la policía no hace su papel oye tirarle a un tercero la responsabilidad que tiene usted como padre qué más bueno que es así yo me río cuando dicen la policía no está haciendo su trabajo que no está haciendo su trabajo no es que se ha desbordado porque usted que es un bandido como papá y como mamá una bandida y un bandido piensan que es el otro que tiene que criarle al muchacho piensan que es la otra persona y ay ese muchacho está en la calle ay qué muchacho entonces después cuando lo llaman empiezan a dar gritos no 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 yo diera gritos criándolo y criándolo por el librito y diciéndole mira mi hijo cuidado mira mi hijo esto mira mi hijo estos son los modales mira mi hijo esto es lo que hay que hacer trabatidores en mi casa con mi muchacho ahí cuidado ah vecina yo vine a buscarle a fulano que nos vamos a ir para tal sitio no 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 yo no 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 lo mando con nadie a mi hijo no no si yo no estoy presente no los menores no se sueltan a nadie por eso hay muchas niñas por ahí violadas por la confianza es ay la vecina va para la playa ay déjame déjala ahí pero usted va a estar no y por qué usted va a mandar una menor sin usted saber el entorno del lugar entonces después vienen ay me violaron la niña y entonces después va a buscar culpable en otros no la responsabilidad de los menores son los papás por eso se llama padres o tutores usted no ve que cuando usted tiene una reunión en la escuela mandan a buscar los papás y si no están los tutores del muchacho ah venga que tenemos que hablar porque los menores tienen padres o tutores la gente que se responsabiliza de la crianza de ese muchacho porque el vecino no me puede venir a criar lo mío porque ellos tienen su responsabilidad también entonces aquí hay una descomposición social producto de que los papás están sueltos entonces tú no me vas a venir a decir a mí de que ay que mi hijo es tal cosa ay yo no le enseñé eso no 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 ningún muchacho bien formado sale a la calle afectar a nadie ningún muchacho bien formado sale a la calle afectar a nadie un muchacho bien formado tú lo manda cuando llega imagínate llega el momento de la universidad tú no lo vas a llevar todos los días el muchacho tiene que irse para la universidad y la mayoría de la gente buena seria y decente de este país manda a los muchachos normal para la universidad y ahí en la universidad todos son santos no ahí hay de todas las clases hay gente derechita hay gente torcida hay gente que piensa de una manera hay gente que piensa de otra hay gente que entra en toa hay gente que se busca su cuarto como le dé la gana hay muchachos que la cabeza es llena de cacaíto pero sus hijos pasan ahí cuatro y cinco años y se gradúan y muchos de ellos magna cum laude suma cum laude y ellos están bombardeados de gente que no tiene su mismo nivel de formación porque la formación no es el dinero la formación no es que tú llegues y digas este es rico y este es pobre no no es la condición económica es la formación porque hay muchísimos muchachitos de papi y mami desviados y la familia tiene cuartos no es lo cuarto es la formación en el hogar de lo que te enseña tu papá y tu mamá entonces todo este bombardeo que tenemos nosotros con la delincuencia es producto de papá y mamá bandidos permisivos que permiten todo tipo de cosas ay el niño mío ay que el niño mío él a veces trae muchachita de la escuela y del colegio y se encierran en la habitación cómo fue y cómo abre la puerta cuando ellos llegan cómo abren la puerta ay él entra pro 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 cuando yo le abro y ya cuando no 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 lo primero es que la muchachita no me pasa de la puerta quién tú eres ay yo soy la hija de fulana espérate un momentito dame el teléfono de tu mamá ah se pone renuente un momentito no la puedo tener aquí en mi casa no me entra por esa puerta deme el teléfono de su mamá de ahí no me entra y usted pone controles en su casa ay no ese muchacho no 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 ese muchacho no esa falta de carácter de usted como mamá y como papá porque el menor no se gobierna yo nunca lo vi en mi casa yo nunca vi que ningún hermano decía ay que yo voy a hacer esto yo voy a hacer esto pero no había terminado de decirlo cuando ya estaba listo por la guardia pero tú eres loco y a un viejo de esos de antes tú veías y le hablaba le armaba de que cuento o le decía como ahora que los menores dicen hay un espectáculo de estar cosa en el estadio quisqueya y de que tú vas de que llevar a los menores la mayoría de esos espectáculos grandiosos que se hacen aquí en el palacio de los deportes en el en el quisqueya muchísimos menores y quienes lo llevan los papás que son unos apoyadores y después tienen muchachitos creyendo que los cuartos caen del cielo y caen del aire dando cuartos por una boleta 10 mil 15 mil 16 mil pesos a un muchacho que no tiene ni la menor idea de dónde qué es lo que hay que hacer para conseguir el billete entonces después usted quiere hombres y mujeres probos hombres y mujeres decentes que no afecten a la sociedad cuántos papás y cuántas mamás bandidas ay mi señor jesucristo maría santísima que no afecte